Hola Memo, me da muchísimo gusto saludarte, efectivamente estábamos viendo los efectos de esta tormenta invernal de nombre Estela, ya se considera la más intensa que haya golpeado a la Unión Americana en esta temporada de otoño-invierno, ya las condiciones empiezan a mejorar en cuestión de que las nevadas ya no son tan intensas, como se presentaron ayer en la zona de Nueva Inglaterra, bueno pues Estados afectados, Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, por supuesto la ciudad de Nueva York, ya con temperaturas que siguen siendo bajas, pues hoy las sensación térmica fue de 20 grados bajo cero en la ciudad de Nueva York, pero las nevadas, repito, ya se presentan más ligeras y las rachas de viento que también llegaron a ser hasta 80 kilómetros por hora, ya se presentan más débiles para el noreste de los Estados Unidos y estamos esperando justamente que la primavera comience el 20 de marzo, así que a pocos días de la llegada de la primavera se presenta esta tormenta invernal, repito, la más intensa de esta temporada de otoño-invierno para la Unión Americana y la segunda más fuerte que se haya presentado en marzo para los Estados Unidos y que nos espera aquí en la República Mexicana, en base a la imagen de satélite nos abandona el frente frío el número 34, pero aún va a haber lluvias debido a la entrada de humedad que proviene del Océano Pacífico y del Golfo de México, precipitaciones que se esperan sobre todo en el centro del país, para Hidalgo, Estado de México, va a llover en Puebla, Oaxaca, Chiapas, bueno pues inclusive en Veracruz y en Tabasco pudiera haber algunas precipitaciones, aunque el frente frío ya se fue, deja una masa de aire polar, por lo que se esperan rachas de viento hacia la zona de la península de Yucatán, estas rachas ventosas hasta de 40 kilómetros por hora en Campeche, Yucatán, Quintana Roo, algo de viento que aún continuará soplando principalmente en el Istmo de Tehuantepec, es decir, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. En el noroeste del país y en general en todo el norte de la República Mexicana, las condiciones son secas, las temperaturas que aumentan notablemente para Ciudad Juárez con 30, Chihuahua también 30 grados, Durango más templado y soleado, 24 grados, Mazatlán con 25, La Paz una temperatura hasta de 30 grados, mientras en Mexicali van a llegar hasta los 35 nublados parciales para Tijuana con una temperatura de 26. Y para ustedes que viven en el noreste del país, bueno, en la ciudad de Monterrey, por ejemplo, la temperatura hoy va a ser de 26 grados, Matamoros con algo de nubosidad, Ciudad Victoria nublados parciales, Tampico con tiempo seco, condiciones secas también para Zacatecas y para San Luis Potosí con temperaturas de 21 y 22 grados, todo el norte del país va a mantener tiempo seco a lo largo de este día. En contraste con el centro en donde sí estamos esperando lluvias, este mes de marzo ha llovido mucho en el centro del país, va a continuar lloviendo en Pachuca con 18, para ustedes que están en Tlaxcala 20, Querétaro únicamente con algo de nubosidad y tiempo seco, es el que van a tener en Aguascalientes, Guanajuato ligeramente lluvioso, Guadalajara 27, Colima caluroso, hasta los 35 grados. Aquí estamos aquí en la ciudad de México, bueno, pues el cielo ya se está viendo nublado y la probabilidad de que llueva se presenta alta desde las 2 de la tarde, el resto de la tarde y de la noche, estamos esperando que llueva aquí en la ciudad de México, en donde el termómetro iba a llegar a los 21, Puebla también con cielo mayormente nublado, no está descartada probabilidad de lluvia, Chirpancingo ligeramente lluvioso y condiciones más secas son las que van a tener hacia la zona de Morelia, Ixtapas y Guatanejo y Acapulco, ya estábamos viendo de hecho que en Guerrero tienen una ola de calor y que las temperaturas son bastante. altas, pues los termómetros están alcanzando de 35 y hasta 40 grados para la costa de Guerrero. Y en el sur de nuestro país, bueno, pues únicamente algo de viento es el que va a estar soplando hacia la zona de, bueno, pues de toda la península de Yucatán, Cancún, Cozumel y Chetumal, van a tener rachas ventosas, mientras en el puerto de Veracruz hay algo de nubosidad, el tiempo se va a presentar algo lluvioso hacia la zona de Villahermosa, en Tabasco, y los próximos 3 días, Memo, va a seguir lloviendo aquí en la ciudad de México. Así está La Maldita Primavera. Seguimos con tú. Qué cosa. Gracias, Raquel.